¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video, espero que estén muy bien. Amigos, ahora el video que les traigo es un vlog, un vlog normal, como JT Reyes Vlog. Voy a grabar con un camarada, un camarada de Kekulichi, que también es YouTuber, también tiene su canal en YouTube. Es el Gary, el Gary Junior. Ahorita me dirijo con él, voy a ir a un lugar, a una cancha que tenemos aquí cerca. Vamos a grabar un video para su canal, que es como de retos ahí en una cancha de fútbol. Así que, pues ahorita les sigo grabando y va a ser un vlog, así que no se despeguen de sus pantallas. Voy a hacer como un detrás de cámaras o algo así, un vlog simplemente para que haya contenido. Sin más que decir, ahorita sigo grabando y continuamos. ¡Ánimo! ¿Qué onda raza? Aquí continuamos con este video, aquí ya nos encontramos en la locación, la cancha, una canchita. ¿Cómo se llama aquí? La Nakayama. La Nakayama, en la cancha, aquí es la Nakayama. Aquí juegan los partidos chingones, aquí se encuentra mi compa Elgari. ¿Qué choc, a quién andamos? Preséntate ahí para la raza. ¿Qué choc, yo soy Elgari, tengo un canal de YouTube, se llama Elgari. Y en Instagram, Elgari Soto Junior, me encuentro. Aquí andamos, vamos a ver un video porque lo esperan en el canal. Ahí está, en la descripción les voy a dejar el link de su canal y de su Instagram para que vayan, lo sigan. Y también se suscriban a su canal. Y aquí también se encuentra mi compa Elminimija. ¡Qué rato, Plata! A ver ahí, preséntete. Así, vayan y síganme también a mí en mi Instagram, que está como arroba Minimija Barranco, así que jállense. Jálense a la verga, compadre. ¡Ánimo, Plata! Ahorita vamos a comenzar aquí, mi compa está ahí armando el Z aquí de grabación. Aquí anda con el trifielio. Con cintura y todo. Con cintura que se quebró, pues ni pedo, de imprevista. Vamos a ahorita a comenzar. Y pues este video va a ser nada más que nada para mi compa, para el canal de mi compa Elgari. Que igual les voy a dejar el link en la descripción del video. Para que vayan, lo chequen. Obviamente, yo creo que voy a subir este video primero para que ahí, no sé, pero ahí les voy a dejar el link. Para que vayan y chequen el dato, así que continuemos con este video y ahorita les seguimos grabando. ¡Ánimo! Tienes tres oportunidades, ¿no? Tienes tres oportunidades. Tienes tres oportunidades. Los postes atravesar en el río. Los bajos no valen. Cero. Cero. Es para el otro. Segunda. Cule. Raza, la neta ya ando bien cansado y ni siquiera hemos corrido. La neta, se está poniendo bien este video, ples. Los invito a que vayan al canal de mi compa Elgari. Ahí les voy a dejar el link en la descripción para que vayan y lo watchen. Se está poniendo buenos, buenos retos. No va a estar haciendo hasta loco. Si quieren ver este video, como le gane bien machín a este compa, vayan al video de mi compa Elgari. Aquí les voy a dejar la descripción. Así que, jálese. ¿Qué opinas de que te voy ganando machín, güey? Se va perdiendo el día. ¿Tú qué opinas, pinche huevón? El camarero está sentado. El camarero está sentado, el viejo. Quería grabar sentado. Ah, pues me da gusto, quiera. ¿No te vamos a pagar bien, güey? No, no. Ah, pues así vamos a vivir contigo. Entonces, luego. Bueno, gente, pues continuamos. Ya, con chingo de calabro, güey. Está más chino. Ya, ya estoy jugando más chino que no me nota. Así que, continúen bien este video, ples. Continúen. Ánimo. Raza, güey, como ando ya todo sudado, despeinado. Ya terminamos el reto, plebe. Se me olvidó grabar, la neta. Porque me entré todo más chino. Aquí, donde estoy, pinche locra. Pero, pintado. Es costito. Aquí lo traigo, güey. Mira. Y miren, la raza de mi canal, güey. Que se suscriban a la vez, güey. Suscríbanse al canal de aquí de mi compa. Porque está bien guapo, güey. Está bien guapo, güey. Bien, culero, güey. Arre, plebe. Suscríbanse a mi canal, señor Lecho. Suscríbanse al canal de... Y eso. Eh, mira, mira, mira. Me queda rendito, mira. Pinche corte. Suscríbanse al canal de este pinche logo. Es un pinche plebido que tiene 10 años y... Nomás está cagando el palo, güey. Eh, tú, mini rata. Pinche mini rata, vente para acá, güey. Ahí anda mi compa. Gary Soto, junior. En Instagram. ¿Así tienen o no? Gary Soto, nomás. Junior. JDR. JDR, para que ven, lo siguen en Instagram. El Gary para los amigos. El Gary para los compas. Gracias, pues, aquí estamos ya sentados en la banca, porque... Eh, bueno, ahí estoy... Eh, güey. ¿Me siento mareado todavía? Yo también me siento mareado, güey. ¿Qué, güey? ¿Para que me la borra, porque vendieron un pedazo así, güey? ¿Y se volvió a agua y todo el pez, güey? No, por ahí está en una tienda o algo, güey, compramos. Ahí está en 30, güey, güey. No, por ahí está compramos. Aquí está bien comprar Gary. Como les digo, para que ven, nos sigan a su canal. Suscríbanse a su canal, Gary Soto. ¿Para que pegan el video de este, no? Sí, güey. Yo, güey, pues, ahorita voy a ver que están durando mis clips. Voy a tratar de... Si, ahorita grabo para casa, para que se completen unos 10 minutos, pues. Sí, güey. Y... Y yo creo que lo edito, güey. Lo subo en la noche. Ahí es. No, pues, ¿dónde? ¿Tú cuándo vas a subir? No sé, si mañana, güey. Es que cuando es mío me gusta. Este me gustó, güey. Lo edito, güey. Ah, pues. No le paro, pues. Pues, súbelo cuando quieras, igual. Pues, igual ahí me pasa el link para ponerlo en el canal de este y la gente vaya a verlo. ¿Tú tienes internet? ¿Tú, loco? Sí. ¿Para? Arroba minimi de Barranco. Arroba minimi de Barranco. Minimir Valeverga. Minimir Valeverga. El ratero. Minimir Huevón. ¿Por qué ratero? El camarógrafo. Minimir el rapito. Me ganaba a arroba picolita, güey. Piense vato jotú, güey, la neta, güey. Qué jotillo, güey. No, pero pura cura raza aquí. Pura cura entre compas. Así que, pues los invito a que vayan a ver el video, les voy a repetir. Abajo en mi canal, estoy en la línea de descripción y ya no me vayan. Y así nomás. Mañana se subo y después te llevo mañana. Ánimo, pues así que si quieren ver más retos, si quieren ver algún reto en mi canal, pues ahí comentenlo en los comentarios, obviamente. Y ahí pongan ahí que quieren ver. Y hacemos un video ahora en colaboración yo con él ahora, o él conmigo, como sea. Así que síganme el video, y no se despiden de sus pantallas. Ánimo. Hola, Eli. Hola. Hola. Hola, hola. 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 Así de raza, así que yo les voy a dejar el link en la descripción del video de mi compa. Hicimos los retos. Mira, sigue enfadando a este güey. Mira, güey. Para que vean, mira. Me están agarrando la berinqueta. Ya, güey. Todo en la cortada. Mira, güey. Es un rotero. Así que si miran a este niño por la calle, corran. Lo saque de la vuelta. Lo saque de la vuelta y agarra una chicha. Lo saque de la vuelta y agarra una chicha. Así que al rato en la casa despido el video. Porque este güey es bien castroso. Y suscríbanse al canal de compa Yeti Reyes. Y de mi compa, el Gary Soto. Gary. ¿Gary nomás tiene más? El Gary se llama el canal así. El Gary J.R. Así nomás. Aquí va a salir abajo de mi compa Yeti Reyes. Así es, gente. Coronavirus. Puro coronavirus la bestia, gente. ¡Puro coronavirus! Nos vemos en el próximo video, gente. Buen rato este día. No, no, no. Y despide tú. Suscríbanse a este canal para llegar a cuántos suscriptores? ¿Mio? Para tu. A los dos. ¿Cuántos tienes tú? 7100. 7100. Así que suscríbanse al canal de mi compa para que llegue a los 8000 la bestia. A los 10.000. A los 10.000. A los 100.000 la bestia. Plebe, yo la neta ahorita tengo... ¿Cómo tengo? Tengo 15.800. Así que nomás nos faltan 200 para llegar a los 16. Así que suscríbanse más chines. Inviten a su tata, a su abuelito, a su tío, a su novio. Suscríbanse a los 5, a sus 9 que hay en casa. Si tiene 6, suscríbanse a los 6. Suscríbanse más chines. Qué perrilla. Qué perrilla. Perro, perro, perro. Perro. Qué perrilla. Raza, pues aquí ya acabamos de llegar a la casa. Acabo de llegar allá con el compa Gary, con el compa Minimi. Andábamos grabando un video como lo vieron en las tomas anteriores en la cancha de la Nakayama. Fuimos a grabar un reto de tiros a portería y de pegarle al travesaño y eso. En la descripción de este video les voy a dejar el link, como les dije. Les voy a dejar el link de su Instagram, del canal de mi compa Gary y del Instagram del Minimi. Así que se puso bueno el reto. Ahorita ya llegué aquí a la casa y ya voy a descansar. La neta estuvo un poco cansado. Estuvo... Este... Pues cansadillo. Estuvo nublado, pero pues de todas maneras. La resolvina pega machín y... Y sí, sí me mareé. Aparte hicimos un reto de dar vueltas machín y estuvo mareadito, la neta. Este... Ahorita ya llegamos aquí a la Cantón. Despegó una desayunada. Más que nada es comida, desayuno, porque no había desayunado. Pero... Este... Bueno, ya agarramos pilas. Espero que les haya gustado este video, plebis. La neta, esto sí fue un vlog. Estuvo... Fue algo del día, se puede decir. Como un poquito detrás de cámara. A verles mostrar también. Este... La neta... Ah, a la gente que... Que no se ha suscrito a mi canal. Pues aquí les voy a dejar el link también. Suscríbanse al canal de mi compa Gary. Les voy a dejar el link para que se suscriban. En el canal de él. Y a toda esa gente que vaya y se suscriba. Al canal de mi compa, el Gary. Le voy a... Mándeme captura. A mi Instagram. A mi DM de Instagram. Y a toda la gente que se haya suscrito. Le mandamos saludos en el próximo video. En el próximo videoblog. Para que sepan que estamos al tirante. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por toda la buena vibra. Tuvo chilo. Así que... Nos vemos en un próximo video. Ya saben que yo soy su compa, su amigo. J.D. Reyes. Nos vemos en un próximo video. Bye, plebis.